Queridos vecinos y vecinas de Calanda, niños y niñas de nuestra localidad, hoy llegan los reyes también a nuestro municipio y ante una situación sanitaria preocupante, ante una situación de múltiples casos aparecidos en nuestro municipio y a instancias del centro de salud de nuestra localidad, de la Guardia Civil y de la subdelegación de gobierno, nos vemos obligados a cambiar la organización de esta cabalgata de reyes. Los reyes van a llegar a vuestros domicilios porque ellos saben que os habéis portado muy bien, que habéis trabajado y que habéis sido unos buenos niños. Por eso yo quiero daros las gracias y pedir comprensión ante la situación que nos encontramos. Pero por salud, por coherencia y por sentido común, creo que es la decisión acertada. Os deseo feliz noche de reyes. Buenas tardes, familiares, niños y niñas de Calanda. Debido al COVID-19, nos hemos visto obligados a visitar Calanda de un modo distinto al de otros años. Por ello, en esta ocasión hemos pedido discreción en nuestra visita. No queremos enfermar. Son días de mucho trabajo para que todos los niños del mundo puedan recibir sus regalos. Como sabemos de vuestro comportamiento excelente, hemos venido cargados de regalos y queremos dejaros este vídeo de la visita a Calanda que vuestros ojos se llenen de felicidad. Nos encontramos en un día mágico. Un día mágico, lleno de ilusión, alegría y emociones. Nunca perdáis vuestra sonrisa. Seguid ayudando a vuestros papás y mamás. Gracias por vuestro cariño. Les queremos dar la bienvenida de nuestra comunidad parruquial, de nuestras autoridades y de todos los niños de nuestra parruquial. Gracias por ver el video.